Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Roberto, el loco de los minipisos. Esta semana os traigo un minipiso pequeñito, de 12,6 metros cuadrados. En verdad, esto no es un minipiso al uso, es un container convertido en una minicasa. Muchos me estáis pidiendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo que os diseñe un container pequeñito, de los de 20 pies, si no creo recordar más. Mi memoria es fatal, así que a lo mejor estoy metiendo la pata. Pero bueno, 12,6 metros cuadrados. Al final veréis el plano, las medidas, para que os hagáis una idea. He intentado, porque fue un seguidor que me escribió que estaba pensando en comprarse un minipiso, pero que quería hacer las menos ventanas posible por tema de obra, no sé. Así que puse la que estaría enfrente, donde miré a la chica, que sería como la puerta principal. Pues he puesto una ventana ahí, una parte detrás, ventana, que sí que tendría que hacer el hueco de la ventana, pero bueno, es la parte de atrás solo. Y la puerta en un lateral que está aquí al lado de la nevera, luego lo veréis mejor. He intentado que fuera lo más simple posible. Estamos pensando que es 12 metros cuadrados, eso. Tiene el tamaño de un camper prácticamente. No, es un poco más grande, pero bueno. Pero no quería que fuera todo con muebles muy esto, muy de camper, de caravana. Quería que tuviera sensación de acogedor, de estar en una casa, de tener muebles no tan versátiles, sino que fueran más de hogar. Por eso una mesa redonda así, en el sofá y al rinconado, justo al lado de la cocina y la ventana, justo donde está sentada la chica. En unas sillas más normales. Me gustaba la sensación de esto. La nevera le da un toque así. Es super chulo este diseño de nevera. Y nada, aquí os estoy haciendo el juego de abrir y cerrar la puerta, que eso siempre os gusta. Y detrás está compartimentado en tres secciones. Una sería esta parte, que es la cocina y el salón comedor. Luego vendría en el medio, que sería el baño y el vestidor, esa especie de pasillito. Y al final ya vendría la cama. Debajo de la cama sería como un almacenaje extra. O sea, que se podría acceder desde aquí, podría aumentar una puerta o levantar el colchón, pero sería almacenar, salir desde atrás. Que tampoco está tan mal. Para lo que es 12 metros cuadrados, creo que va bien de almacenaje. El baño es de lo más pequeñito que he hecho, en verdad. Si no es más, uno de los más seguros. Es verdad que me falta terminarlo. He tenido un problema con la tarjeta de crédito, el programa, bueno, un rollo. Que no pude terminar el minipiso como yo quería terminarlo. Le faltan, por ejemplo, luces, decoración aquí detrás. Una ventanita así, lo hubiera puesto al cuarto de baño. También es que me fui de vacaciones, volví y lo dejé a medias. Y cuando uno deja las cosas a medias, mal está para acabarlo. Yo soy de empezar y terminarlo. Si no, se me hace todo cuesta arriba. Y nada, aquí veis que las puertas del baño se acoplan con el pasillito y el vestidor de enfrente. Y queda como un solo espacio todo, que está muy bien, para no sentirte agobiado. Es verdad que le falta la ventana. Aquí, si le pones una ventana, este cuarto de baño cambiaría un montón. He puesto este inodoro. No sé si Roca lo sigue fabricando. El programa me viene aún y lo tendría que investigar. Pero no era barato, este inodoro de Roca. Pero es uno de los más versátiles que le he visto hacer a Roca. En poco espacio tiene todo. Y encima era ecológico porque el agua de la pila iba directamente al inodoro. Así que era un rollo así japonés, pero sin ser tan incómodo como los japoneses. Y nada, aquí el plano con las medidas de aquí del minipiso. Y nada, espero que os haya gustado a todos. De verdad, disculpadme por no estar aquí tanto como debería o os esperabais que debería estar. Y nada, quería saludar en este primer vídeo de septiembre a un amigo especial que he hecho. Se llama Gabriel de Jaén, si no recuerdo mal. Y a Vicen de Sevilla, que nada, que está bien conocer a gente nueva en verano. Y nada, nos vemos, no sé, pronto, espero. Iba a decir la semana que viene, pero últimamente no vamos a apurar. Vamos a intentar dejarnos llevar. Nos vemos pronto. Un beso, chao.